Muy bien, continuamos acá en el día a día a través de Aliento Visión. Saludamos a toda la teleaudiencia de Aliento Visión en los diferentes lugares donde nos pueden ver en este día precioso que nos ha dado el Señor. Les habla Víctor Tiburcio, presidente y CEO de Aliento Visión, el canal de la vida abundante. En este día está con nosotros también un compañero que es parte del equipo de programación de Aliento Visión. Me refiero al pastor Félix Fernández que reside en la comunidad de Greenville, Carolina del Sur, pero que está al norte de Carolina del Sur y al sur de Carolina del Norte. Bienvenido, Félix. Pastor Víctor Tiburcio, un placer, una bendición poder estar contigo. Bendiciones a toda la audiencia que está con nosotros en este día. Para mí es un privilegio y es una bendición estar contigo y estar con toda la audiencia porque estoy viendo lo que Dios está haciendo en Aliento Visión y cómo Aliento Visión está siendo parte del propósito de Dios para Carolina del Sur y todo el área. Muy bien, nos da mucho gusto de que puedas estar acá en este día. Saludamos a todos los televidentes de Carolina del Sur, especialmente en Greenville y todas esas regiones cercanas. Hoy, además de compartir este segmento, tenemos varias informaciones interesantísimas. Aliento Visión está dando unos pasos muy determinantes. Uno de esos pasos estratégicos que hemos dado este año es entrar en el satélite Intelsat 21. El Intelsat 21 es el satélite Premium que cubre todo el continente americano. O sea, el mejor satélite para cubrir todo el continente desde lo que es Alaska y Canadá hasta Tierra de Fuego en Chile y la Patagonia en Argentina. Y lo que sucede es que esto nos ha habilitado entonces para estar entrando en una gran cantidad de compañías de cable. Actualmente estamos en 184 compañías de cables. Obviamente no en todas estamos activados porque estamos en el proceso de enviar los equipos de codificadores. Y eso nos va a llevar probablemente lo que resta de este mes y el mes de abril. Esta es una noticia muy agradable. Queremos felicitar y dar la primicia en este día a la gente que nos ve en la República Dominicana a través de Telecable Dominicano, que es el canal 198. Telecable Dominicano, el canal 198. Le damos la bienvenida. Y de igual manera, en El Salvador tenemos, por ejemplo, que allí estamos ya activados. Hay seis compañías de cables en El Salvador, pero estamos activados en la compañía de cables que se llama CAMET, que es el canal 58. En la compañía de cables CAMET en El Salvador es el canal 58. Y también en El Salvador en TVVISA, es una compañía de cables. Y allí estamos en el canal 25 en El Salvador. También en Jarabacoa, República Dominicana. Y allí estamos en el canal 17 de Cablevisión Jarabacoa, canal 17. Y hay otra serie de compañías que por la prisa no me dio tiempo a sacar ahora el canal, pero durante el resto de esta semana vamos a estar dando a conocer esta primicia. Pastor Félix, estamos 184 para actualizar. 184 compañías de cable. Repito, no estamos ya, porque estamos en el proceso de enviar las cajas de codificadora, pero es agradable decir que estamos en 10 países y que en lo que resta de este mes y el mes de abril estamos entrando plenamente en esos países. Y se mencionó en República Dominicana, Telecable Dominicano, Cablevisión Jarabacoa, Cable Central, La Vega, Star Cable en Santiago, Éxito Visión en el Este de la Capital, Cable Atlántico en Puerto Plata, Silver Cable en Bávaro y Güey, Cable Cotuí, Cable Onda Oriental en Santo Domingo Oeste, Orbi Cable en Santo Domingo Oeste, Televiaducto en Moca, Unex Comunicaciones en Constanza La Vega y hay un par de sorpresas que ya simplemente lo que queremos concretizar finalmente y son sorpresas muy agradables y muy interesantes. Y así sintetizo para entrar entonces a conversar con el Pastor Félix. En Colombia estamos hablando de que en estos dos meses concretizamos 101 compañías de cables con las que ya tenemos contratos. En El Salvador 5 compañías de cable, en Perú 31 compañías de cable, en Nicaragua 3 compañías de cable, en Guatemala 8, en Venezuela 2, en Costa Rica 1 y así en varios otros lugares. Esperamos este año poder alcanzar y superar las 400 compañías de cable, incluyendo México, todo el cono sur, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, etc. Así que le pedimos la oración a toda la gente que nos está viendo y sabemos que Dios está abriendo las puertas como Él así nos habló y lo ha prometido. Pero Pastor Félix, cuéntenos, háblenos, ¿qué le hace estar acá en la ciudad de Nueva York? Es una bendición estar aquí, Pastor Tiburcio. Quiero saludar, aprovechar la oportunidad para saludar a toda la audiencia, muy especialmente a mi padre espiritual, Apóstol Edwin Santiago, a mi querida esposa Marisa Fernández y mis hijos, y a toda la congregación de hijos espirituales en el Centro Global de Ayudamiento en Greenville, Cardinal del Sur. Y ahora contento con esta noticia de que estamos llegando a República Dominicana y a tantos países. Y yo tengo el privilegio de que Dios me dio la oportunidad de ser programador con Código de Vida y me siento tan honrado, pero muy contento. Quiero felicitarte, Pastor Tiburcio, y también felicitar a la audiencia y a todos aquellos que están apoyando por esta visión. Esta es una visión poderosa, una visión que va a seguir creciendo. Y cuando hablabas de eso, me llegaba a la memoria el verso de Jeremías 6.27, que dice, por fortaleza te he puesto en mi pueblo, por torre conocerás pues y examinarás el camino de ellos. Y creo que esto es algo profético, Pastor Tiburcio, porque cuando usamos los medios de comunicación, la idea es que podamos bendecir a las naciones. Y esto de que por torre te he puesto, fíjate que precisamente las torres son los medios que se utilizan para poner las antenas y los satélites se ponen en el aire. Quiere decir que el plan de Dios es que nosotros seamos canal de bendición y que podamos llegar a miles de vidas y tocar tantas vidas y cambiar el destino de las personas. El enemigo está tratando de destruir vidas, pero Dios está levantando ministerios como este para restaurar. Y entendemos que no solamente en el mundo, sino en Greenville específicamente, Aliento Visión ha llegado para ayudarnos a nosotros y a todos los pastores y ministros que están en el área a establecer el reino de Dios. Y qué alegría es que la palabra sigue llegando y que Aliento Visión es parte del mover de Dios en toda la región. Amén, amén. Damos gracias al Señor. Sabemos que Aliento Visión es una herramienta para la iglesia, para los siervos y siervas de Dios y para el reino. Mientras se habla en las naciones de las diferentes capacidades de los ejércitos, está el ejército que avanza por tierra, están los ejércitos que avanzan por mar, estamos hablando de la marina, el Navy, etcétera, etcétera, pero está el ejército que avanza por el aire, que en este caso es la fuerza aérea, y los aires son vitales e importantes, son la forma más estratégica de poder llegar y conquistar. Mientras el ejército que va por tierra conquista directamente uno a uno, y el que está en el mar protege las costas, las fronteras, en el aire se puede, en este caso, conquistar masivamente y de manera sorpresiva. Es vital que los creyentes aprendamos esto y eso nos lleve a apoyar a los medios de comunicación. Cuando digo a los medios, no solamente me refiero a Aliento Visión, hay muchos otros medios estratégicos que el Señor ha levantado, no solo en los Estados Unidos, sino en toda Latinoamérica, que deben ser apoyados, merecen ser apoyados. No digo quizás todos, pero la mayoría necesitan el apoyo en oración y necesitan el apoyo en términos financieros del pueblo del Señor, porque esto tiene un costo y es un costo elevado, quizás más de lo que nosotros mismos nos imaginamos o de lo que nuestra gente se imagina. Pero háblenos de lo que está pasando en Greenville, porque estoy oyendo muchas cosas buenas y sabemos que Dios está bendiciéndolos a ustedes allá y que están tomando esa ciudad y están marcando una huella preciosa en Greenville, Carolina del Sur. Pastor Tiburcio, yo creo que el tiempo de que la iglesia sea proactiva ha llegado. A nivel mercadológico se habla mucho de proactividad y también a nivel de entrenamientos y todo esto y la reactividad es lo contrario. En pocas palabras, estar reactivo es esperar que las cosas pasen, que acontezcan o que el enemigo tome territorio y que venga a atacarnos. Ser proactivo es tener una fe valiente y violenta. La Biblia dice que el reino de los cielos se hace fuerte, pero los valientes lo arrebatan. Otras versiones dicen Tiburcio y los violentos lo arrebatan. Entonces, creo que los medios de comunicación, como tú bien has dicho y como Dios te ha usado a ti esta herramienta, Dios los está poniendo en hombres y mujeres proactivos para tomar estos territorios. Si ves en la historia de David, dice que David fue a la línea de batalla y David no esperó que el enemigo le lanzara con todo su arsenal. Dice que fue a la línea de la batalla y tiró primero. Y tiró en el nombre de Dios y Dios usó su poder para llevar a la piedra a la cabeza del gigante. Entonces, los medios de comunicación son piedras espirituales que Dios pone en hombres como David, que a veces no tienen estatura física, simbolizando los recursos. No tenemos a veces las disponibilidades de recursos en la mano, pero sí tenemos una fe, una intención, una valentía. Y lo que está pasando en Greenville es lo mismo que está pasando aquí. Lo que está pasando conmigo es lo que ha pasado contigo y con otros ministros de Dios que le han creído al Señor. Allá hemos tomado los medios de comunicación. Estamos en emisoras en conversas desde hace tiempo predicando. Y desde hace tiempo hemos creído en la visión de la televisión. Antes de estar aquí, comenzamos a transmitir nuestros servicios por Internet y comenzamos a preparar a los jóvenes y a los guerreros en asuntos de televisión, creyendo en esto. Y Dios está respaldando esta visión. Lo que creo ahora es que hay un mover de Dios poderoso, hay un avivamiento y la gente está conociendo la palabra de Dios. Te comento, Tiburcio, que cuando llegué a la ciudad y comencé a hablar de Cristo al principio, de inmediato recibía llamadas de personas. Usted está loco, no queremos a un pastor aquí en esta ciudad, nosotros somos de tal religión. Y yo le decía, bueno, gracias por llamarme, siga en sintonía porque me está escuchando. Al principio eran muchos insultos, sin embargo yo sabía lo que iba a establecer el reino de Dios. Y ahora pues mucha gente me llama constantemente y recibe la palabra. Y cada semana, Víctor, en nuestra congregación tenemos personas que vienen de hasta una hora de camino a recibir la palabra. Dios se está moviendo de una manera poderosa, la unción es cada vez mayor, la gente está cada vez más comprometida y la iglesia está en un proceso de transición constante. Pero lo más que nos alegra es que los amigos están siendo transformados. Tengo un grupo de guerreros y guerreras que vinieron de entornos de pecado, alcohol, droga, depresión y otras áreas de la vida destructiva del pecado. Y hoy son hombres y mujeres que sus matrimonios están restaurados, sus familias están restauradas. Jóvenes que estaban sin propósito, hoy son digitadores, editores, profesionales de televisión. Y eso es lo que se establece en el reino. ¿Sabe, Tiburcio, que con pena yo veía en el tiempo pasado que se nos hablaba mucho del cielo desde el punto de vista de que era nuestra morada para ir a morar con el Señor? Y por un tiempo hasta a mí mismo me dio el deseo de parar a estudiar porque Cristo venía tan rápido que había que prepararse para irse con el Señor. Pero luego fuimos entendiendo que si estamos con Cristo podemos irnos hoy o mañana. Pero mientras Cristo viene o vamos a Él, tenemos que hacer nuestro trabajo en la tierra. Bueno, alguien decía que hagamos planes como si Cristo, que vivamos como si Cristo viniera ya. Pero hagamos planes como si viniera dentro de un millón de años. Correcto. Las dos perspectivas, vivir en esa perspectiva de que Él viene en cualquier momento puede aparecer Jesucristo por su iglesia. Pero también entender que aun si no viniera hoy o mañana o dentro de 10, 20 años, 50 años, 100 años, nosotros vamos a seguir haciendo el trabajo y vamos a seguir teniendo plan de vida y haciendo la voluntad de Él. Entonces, Víctor, yo creo en esto, creo en tu visión, te felicito, te conozco hace muchos años y sé que Dios está honrando tu fe, tu valentía. Y yo exhorto a toda la audiencia en el mundo completo y ya República Dominicana que se une, que bendiga este ministerio, que siga apoyando. Porque Dios quiere levantar, así como tú, hombres y mujeres valientes que le crean. Porque no podemos permitir, Víctor, que el enemigo siga destruyendo familias jóvenes, destruyendo destinos, con los medios de comunicación tomados por personas que no tienen un respeto hacia la palabra de Dios. Necesitamos personas que lleven un mensaje de paz, medios de comunicación que transmitan paz, que transmitan propósito, que transmitan vida. Y para eso está Aliento Visión. Y yo quiero felicitarte y a toda la audiencia que siga apoyando. Porque lo que Dios está haciendo en Greenville, lo quiere hacer en muchas otras partes. Y Aliento Visión es parte del propósito de Dios de ayudamiento para Greenville y todo el área. Muy bien, damos gracias al Señor. Y gracias por esas palabras de ánimo, Pastor Félix. Sabemos que el Señor se está moviendo, está haciendo cosas preciosas. Y donde quiera que aparecen gente que le creen a Él, porque Dios está buscando a alguien que le crea y que le obedezca. Donde quiera que aparece gente con estas dos características, que le creen y le obedecen. Él va a hacer cosas extraordinarias, como las está haciendo con ustedes allá en Greenville, en Carolina del Sur. Como la está haciendo en toda Latinoamérica y como lo está haciendo en los Estados Unidos. Así brevemente, yo recuerdo cuando mi esposa y yo llegamos a los Estados Unidos. Encontré un grupo de personas que hablaban tan pésimamente que yo decía, Dios mío, no hay nada que hacer en esta ciudad. Y entendimos que esa mentalidad estaba caduca, que no era la mentalidad que Dios quería para nuestras vidas. Y que si caíamos en esa trampa, íbamos a terminar igual que los demás. Correcto. Que había que creerle a Dios por más. Que había que creer que Dios está haciendo y quiere hacer y va a hacer mucho más de lo que podemos ver e inclusive imaginarnos. Así que usted que nos está viendo en este día, antes de irnos a esta pausa, queremos decirle, hay esperanza. Hay salida para usted en la situación que usted está enfrentando. La necesidad que tenga el Señor tiene la salida. Hacemos esta breve pausa y retornamos en breve, en día a día. Hacemos esta breve pausa y retornamos en breve. Pero quienes hacen algo, quienes actúan, tienen mayor posibilidad de obtener un mejor resultado. Making Home Affordable es un programa gratuito del gobierno. Llame ahora para hablar con un especialista en vivienda sobre las mejores opciones para usted. Ayuda verdadera. Respuestas reales. Ahora. Edit chance. ¡Vamos! ¡Vamos! Los niños pueden pasar 15 minutos viendo videos como este en internet. Cepillarse dos minutos puede salvar a tus hijos de sufrir un dolor severo. Dos minutos, dos veces al día. Aprovecha que ellos tienen tiempo. Ayúdame a escoger mis mejores decisiones. Soy un niño. No me quiero sentir sola. Mamá. Papi. Háblame. Continuamos acá en este programa en una edición especial del día a día a través de Aliento Visión, el canal de la vida abundante. Les habla Víctor Tiburcio, presidente y CEO de Aliento Visión. En este día queremos motivar a la gente que nos está viendo a que nos envíen algún correo electrónico o que nos pongan like ahí en la página de Facebook o que nos envíen algún mensaje a través de Twitter o Facebook. Nos lo hagan saber. Es una forma de comunicarse fácilmente con nosotros. Aquellos que nos ven en Colombia, en diferentes lugares de Colombia, tenemos una gran cobertura allí. Pueden comunicarse a través de las redes sociales y estaremos con mucho gusto comunicándonos con ustedes. Estaremos contestando esas peticiones de oración. También usted puede en este momento escribirnos o enviarnos un mensaje de texto a la dirección que aparece ahí en pantalla para asuntos de peticiones de oración. Al final se va a estar orando por esas peticiones de oración. Y queremos enfatizar en este día que estamos dando la bienvenida por primera vez al canal 58 en la compañía de cable CAMET en El Salvador. Al canal 25 en la compañía de cable TVVISA en El Salvador también. Al canal 198 de Telecable Dominicano en la República Dominicana. Y al canal 17 de Cablevisión Jarabacoa en la República Dominicana. Al igual de varios canales en compañías de cables en Colombia, donde tenemos ya unas 101 compañías de cables. Que el Señor les siga bendiciendo y siga ampliando toda esta cobertura. Ya estamos en 10 países en América Latina. Así que motivamos a nuestros televidentes a que nos ayuden. Necesitamos ayuda. El envío de una caja decodificadora en comprarla y enviarla. Tiene un costo promedio entre 300 a 400 y a veces 500 dólares. Depende del lugar de América Latina. Mientras más al sur, más lejano está el asunto. Entonces más cuesta. Estamos haciendo los envíos a través de FedEx. Y eso, aunque es muy buena compañía, tiene un costo todavía más elevado. Aunque de mayor calidad. Así que usted puede ser parte de esa gente que ayude a que esto se convierta en una realidad cada vez más. Estamos todo lo que resta de este mes y el mes de abril en el envío de esas cajas decodificadoras que tienen cierto costo. Así que usted puede ser una de esas personas que nos ayude a llevar la luz del Evangelio a través de Aliento Visión en diferentes puntos de América Latina. Este año estamos hablando de más de 400 compañías de cables o puntos de distribución. Lo cual es sumamente interesante. Y continuamos en este día conversando con el Pastor Félix Fernández. Quien es parte del equipo de programadores de Aliento Visión con el programa Código de Vida que se transmite en las tardes acá. Y también el domingo en la tarde. Y que reside en Carolina del Sur. Greenville, Carolina del Sur. Pastor Félix, háblenos más de ese asunto de ser proactivo. ¿Qué habla de eso? ¿Qué tiene que ver eso con la vida de una persona, en la vida práctica? Yo creo, Pastor Tiburcio, que Dios está levantando una generación de hombres de fe y de conquista. El carácter del hombre de Dios debe fundamentarse en la fe y ese deseo de conquistar. Entonces, por mucho tiempo se ha pensado que recibir de Dios solamente es un asunto de pedirle a Dios, solicitarle a Dios y esperar que Dios haga. Pero la fe proactiva tiene que ver con esa intención de tú creerle a Dios y de moverte y de accionar. Por ejemplo, yo estoy contigo ahora y estamos en este canal. Pero no fue un asunto que vino así, sino que fue un asunto que vino de un deseo, una fe motivada a una acción. Entonces, la fe es una acción. No podemos esperar que Dios haga todo. Yo comencé a trabajar con televisión y comencé a entrenar. Entrenamiento, capacitación es muy importante. Pero también hacer una parte nuestra de gestionar. A todos aquellos ministros que me están viendo, yo les motivo a que gestionen, a que se capaciten, a que busquen. El hombre que no tiene a Cristo, que me está viendo, debe accionar, debe buscar de Dios, tener una relación con Dios. Pero la iglesia, para tener éxito y tomar ahora los territorios que Dios nos ha entregado, debe ser una iglesia menos pasiva, más activa. Por ejemplo, nosotros estamos en una plaza comercial. La gente me decía, Pastor, vamos a buscarte una iglesia con capacidad de 50 miembros. Decían, no, yo estoy buscando algo con capacidad de mil. Pero, Pastor, te tienes 80 personas, 70. Sí, pero mi visión es de miles. Y he estado predicando sobre eso. ¿Y qué hizo Dios? Nos facilitó estar en una plaza. Ok, un local para 100 personas. Pero mi mentalidad era para mil. Entonces, es muy importante ligarse a personas que tengan visión. Porque hay muchos matadores de sueños. A propósito, no te juntes con personas que matan los sueños. Tienes que juntarte con personas visionarias. Y te digo que Dios nos permitió estar en un local con capacidad para mil personas. Muy bien, es cierto, no estamos todavía con las mil personas. Pero vamos hacia allá. Porque hay que tener capacidad de soñar y activar la fe. Entonces, cuando tú mezclas lo que tú crees en Dios, pero tú accionas. Por ejemplo, Señor, dame un territorio, dame un local, dame un canal de televisión, dame algo. Dame una cámara, pero ve a investigar cuánto cuesta la cámara. Investiga dónde enseñan a manejar esa cámara. Debe haber entonces una combinación de acción, de fuerza, de lucha con lo que Dios va a hacer. Si te recuerdas, Pastor Tiburcio, el año pasado yo estuve por este lugar. Me diste la oportunidad de estar aquí contigo. Una de las cosas que yo te pregunté, Pastor Tiburcio, ¿qué puedo hacer yo para prepararme para la televisión y llegar a un nivel más óptimo? Entonces me dijiste, tienes que hacer esto, esto, lo otro. Desde que salí de aquí, yo fui a eso, a aplicar lo que tú me dijiste. No tenía los recursos en el momento, pero tenía la disposición. Y al tener la disposición, Dios proveyó los recursos. Pastor Tiburcio, nunca vendrá una provisión si no hay una visión. La gente quiere que Dios le dé primeramente la provisión, pero ¿cómo te da la provisión si tú nunca tienes una visión? Entonces, primeramente es la visión y luego vendrá la provisión. Y para tú desarrollar la visión, tienes que ser proactivo, buscar, conectarte, salir, investigar. No esperar que el ángel de Jehová te lleve todo a tu casa. Sal, investiga, lucha, ora, clama, ayuna, lee, muévete. Hablando de muévete, muévete y llámanos ahora y mándanos ofrenda. No esperes que el ángel de Jehová descienda con una luz y le diga, oh, esa palabra es para mí o es para ti. No, 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 la palabra está dada ahora, marca el teléfono ahora, manda tu ofrenda, apóyanos para que esta señal llegue. Y los que me están viendo, ministros, intégrense, edúquense, busquen que Dios va a hacer este año grandes cosas. Hay un texto en el libro de los proverbios que dice que el perezoso desea, pero nada alcanza. Porque se basa su vida práctica en desear, decir, oh, yo quisiera tener una casa, yo quisiera tener un carro así. Y se pasa la vida entera hablando, pero no hace nada. Hay que accionar, hay que hacer. Hubo un momento que Josué estaba tirado en el piso lamentándose por una derrota que le había venido. Y el Señor le habló y le dijo, oye, no es tiempo de orar, es tiempo de accionar. Aunque hay tiempo de orar, obviamente, pero hay tiempo de accionar. Hay una parte que le corresponde a Dios, pero hay una parte que nos toca a nosotros. Y esa parte tiene que ver con hacer lo que tenemos que hacer, con prepararnos, con dar los pasos del lugar. Yo te felicito por eso de que esa visión la señalaron, la hablaron, la hicieron conocer al pueblo y comenzaron a dar pasos en ese sentido. Hay gente, a mí me pone mal automáticamente cuando yo veo a una persona que tiene tan pobre fe, que a la hora de levantar, por ejemplo, una congregación, automáticamente están hablando de meterse en un pequeño local. La mentalidad de cajita de fósforo. Antes venían unas cajitas de fósforo pequeñitas y ahí venían una cantidad de palitos de fósforo, maches, como le llaman por ahí. Y hay gente que tiene esa mentalidad pequeñita, una casita, un lugarcito, un carrito. Entonces, Dios espera que nosotros le creamos. Hasta un diosito, dice mucha gente. Entonces, Dios espera que nosotros le creamos. Ahora, ¿qué puede hacer una persona que está cargada, llena de sueños, en este momento no se está viendo? ¿Qué le diría de parte del señor Pastor Félix Fernández a esa persona? Mira, Pastor Víctor, una de las cosas que tiene que hacer la persona es tener la capacidad de creerle a Dios y tener la capacidad de arriesgarse. Para todo hay un riesgo. Hay un riesgo de que parezcas tonto. Hay un riesgo de que quedes mal. Hay un riesgo de que si te montes en el avión se va a caer. Pero tú no puedes vivir todo el tiempo pensando en las desgracias. Tú tienes que tener capacidad de tomar riesgos y creerle a Dios. Entonces, tenemos que focalizarnos en la visión que Dios nos ha dado. Se van a levantar los tobillas, los zambalat, el gesén, el árabe. Se va a levantar mucha gente tratando de destruir tu visión. Pero hay que tener capacidad de perseverancia, de creer a Dios y de tomar riesgos. Siempre se puede perder algo. Pero es mejor intentar obtener un triunfo que dejar de triunfar por temor a fracasar. Hay que vencer los temores. Hay que lanzarse. Hay que creerle a Dios. Hay que darle a la gente la capacidad de que vea más allá. No podemos quedarnos todo el tiempo en la misma posición. No podemos esperar que el ángel de Jehová lo haga todo. Claro, el ángel de Jehová estará con nosotros, nos va a apoyar. Pero tú nunca viste que en las guerras el ángel de Jehová era el que tomaba la espada y mataba a la gente. O sea, Dios le daba la fuerza, la integridad. Fíjate que Josué duró todo un día y tuvo que declarar una palabra. Detente sol en Gabaón. Hay que activar la fe, hay que declarar, hay que moverse, hay que conectarse. Y otra cosa, Víctor, hay que entender los tiempos y las temporadas. Dios nos da oportunidades y nos las pone en la mano. Y el temor y la falta de riesgo hace que pasen. ¿Sabes qué tiene que hacer Dios? Programar otro evento en otro momento para motivar a que tú puedas entrar. Hay personas que tienen 15 años esperando algo y Dios le ha traído el tren y el avión y nunca se montan. Móntate en el tren, manda tu ofrenda, actívate, haz algo. El tiempo se nos va. Vamos a orar en esta hora por gente que nos está viendo, que tiene grandes necesidades, pero que le ha creído también a Dios esta palabra que ha venido en este día. ¿Qué tal si oramos por esas vidas? El pastor Félix puede orar ahí en 30 segundos por esas vidas que nos están viendo. Hay gente que está enferma, que ha llamado, que tiene problemas. Otros que tienen necesidad de conseguir un trabajo, etcétera, etcétera. ¿Qué tal si oramos por ellos? Muy bien. Oro por aquellos que están siendo atacados por un espíritu de religión que les roba los sueños y que les dice que no se podrá. Cancelo y acto ese espíritu de religión en el nombre de Jesús. Oro por aquellos que están pensando mandar la ofrenda y tienen dudas de si este ministerio es de Dios o no es de Dios. Cancelamos ese espíritu de confusión en el nombre de Cristo. Y oro por aquellos que todavía no han aceptado a Cristo y que están solos, deprimidos, sin esperanza. Di conmigo, Señor Jesús, cambia mi vida, entra a mi corazón, sáname y escribe mi nombre en el libro de la vida. Te declaro prosperado y bendecido a todos en todas las naciones del mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Muchas gracias, Pastor Félix, por estar con nosotros. Y también a todos aquellos que nos están viendo en los diferentes lugares hasta donde llega Aliento Visión. Envíenos un mensaje a través de Facebook, Twitter o a través de las demás redes sociales o a nuestra página de Internet. Y con gusto estaremos en contacto con ustedes. Que el Señor les bendiga. Esta ha sido una edición especial fuera de lo común del día a día. Hasta entonces les saludamos y les esperamos, si Dios lo permite, en el día de mañana en otro programa mucho mejor que este. Bendiciones a todos. Bendiciones a todos. Bendiciones a todos.